Don José Luis, ¿qué opina usted de ese informe que ha salido a la luz de la directora general de la Guardia Civil donde se descubre que Marlaska ha mentido y directamente pues han sacado a de los codos de su puesto porque se negó a incumplir la ley directamente? Mire, ya hablamos la semana pasada de ello y previo a lo que voy a decir, porque voy a reiterarme en lo que dije, esta semana, el jueves, ha aparecido una carta con la que me quiero solidarizar plenamente que es una carta al Partido Socialista Obrero Español que la firman Nicolás Redondo, Manuel Valls y Francés de Carreras y que los oyentes debieran de conocerla y muchos ciudadanos debieran de apoyarla. Me pregunta usted de que mintió el señor Marlaska. No, el señor Marlaska es la quinta vez que miente. No, a este paso le va a coger al señor Ábalos. Mintió cuatro veces antes, cuando sucesivamente dijo que es que era una cosa de reorganización, que era una cosa, en fin, lo dijo sin buscar más justificaciones, lo dijo en el Senado, lo dijo en el Congreso o dicho de otra forma, ha mentido en el Senado y en el Congreso. Pero es que la última mentira que ha dicho el señor Marlaska, que ha sido este miércoles en la sesión de control al Gobierno, ya roza aspectos más fundamentales de la personalidad de este buen hombre. Y le quiero decir que ese ni pena ni miedo que parece que es su estandarte, yo lo que no le tengo es ningún miedo al señor Marlaska. Y en esta situación lo que sí me da es bastante pena, porque es lo que le tiene que suceder a cualquier ser humano cuando ve que otro está atravesando por una dificultad insuperable. Porque no se puede mentir, eso no puede ser gratuito. Tendría que haber dimitido hace mucho tiempo. Y ahora, políticamente, es un responsable político acabado. No tiene sentido. Vamos a ver. El documento que hace público el periódico El Confidencial, la directora general de la Guardia Civil le dice que, por no informar del desarrollo e investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo, hasta hoy está bien, y de policía judicial. Ahí, ahí es donde la cosa ya empieza a complicársela a la directora general. Pero no solo a la directora general, porque para justificarse de alguna forma, el miércoles pasado el señor Marlaska explotó, bueno, explotó en la forma que suele explotar, ¿verdad? Explotó muy distinto a la forma que yo pudiera explotar, pero explotó. Y señaló un hecho gravísimo, dijo, porque ha habido filtraciones de cosas secretas, dice el señor Marlaska. Porque, al parecer, un medio digital tiene conocimiento de todo o de parte de un informe el pasado día 22 de marzo. Bien, mire usted, filtraciones de informes de la policía y de la Guardia Civil que hayan estado trabajando para jueces de instrucción. Ha habido tantas que los periódicos han tenido auténticos especialistas. Había uno en el país que sacaba petróleo del juzgado número 5 cuando ese juzgado lo dirigía Baltasar Garzón. Y, oh casualidad, aparece que una filtración parece que es el crimen de cuenca. Oiga, pero si los periodistas de este país de tribunales han vivido durante años de filtraciones. ojalá no se produjeran, pero habiéndose producido a la que le corresponde dirimir ese asunto no es al señor Marrasca, ministro del interior, es a la juez de instrucción. La que tiene que tomar cualquier decisión que le parezca pertinente no es el ministro, es la juez. En segundo lugar, si le preocupa esa filtración, ¿por qué no le preocupa la del día 25, el lunes, donde se filtró todo el documento que había hecho la policía judicial a medios afines al gobierno? A ese no le preocupa esa filtración. ¿Quién hizo la filtración? ¿Por qué hay que pensar que lo hizo el que hace el informe? Si ahí están personadas las partes y está la abogacía del Estado y está la fiscalía, ¿por qué hay que pensar? Y, sobre todo, ¿por qué tiene que pensar el señor Marlasca que el coronel jefe de la comandancia va a estar al corriente al corriente de lo que pasa en un asunto de una policía judicial de un juzgado? Pero, si es que, fíjese, no sé quiénes forman parte de esa policía judicial, pero lo más probable es que no hayan informado ni a sus superiores. Lo más probable, casi con seguridad, y, por tanto, ¿qué le tiene que decir del señor Marlasca al señor de los Cobos? Pero, además, ¿por qué establece una sospecha absolutamente injustificada? Si, quien han citado ustedes antes, levantara la cabeza, ¿verdad? Si el anterior, si aquel ministro del interior, el que depositó la confianza en este coronel y en otros, y en el DAO de la Guardia Civil y en toda la Guardia Civil levantara la cabeza, le podría decir muchas cosas, muchísimas cosas al señor Marlasca. ¿Cómo permites con tu actitud, ministro, ensuciar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Que caiga sobre ellos un manto de sospecha. Lo que pasa es que no lo va a conseguir, porque la ciudadanía, los que nos estén oyendo o viendo, tienen que saber que lo que ha ocurrido es un acto de despotismo ilustrado. Y lo más probable es que le haya ocurrido al señor Marlasca en esta ocasión lo mismo que le ocurrió cuando se detuvieron a los CDR, ¿verdad? aquellos que estaban fabricando explosivos y que le causó tal enfado con el director de la Guardia Civil de aquella época, en aquel momento, porque parece ser que no le había informado, entre otras cosas probablemente porque tampoco él lo sabía, que no contó con él cuando formó otra vez el equipo. Es decir, no lo cesó porque lo había pactado con la ministra de Defensa. Miren ustedes, señor Marlasca, ya le he dicho antes que miedo ninguno. Una cierta pena me da, pero le va a decir alguien que ha dimitido de casi todo. Fue representante de los trabajadores en el 64, después de reuniones en los montes y en las iglesias. Fui representante de los trabajadores de altos honros de Vizcaya hasta que cuando ingresé en la UGT era imprescindible dimitir de aquella institución y dimití y fui nuevamente miembro del comité de empresa cuando los comités de empresa no eran legales. Impusimos esa legalidad. También dimití. Fui secretario general de UGT del Metal. Dimití. Fui miembro de la comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, secretario de Política Sindical. Dimití. Fui diputado. Dimití. Fui ministro. También dimití. Fui miembro de la comisión ejecutiva del partido de la que dimití para cuando me hicieron ministro. Y fui nuevamente diputado y también dimití para que nadie me dijera que me escondía detrás de la condición de diputado para no estar a disposición de los jueces ordinarios. Señor Marrasca, qué oportunidad ha perdido usted de haber dimitido hace casi una semana. Don José Luis.